Se ha pinchado el arte Se ha pinchado el arte Ahí estálo, que la gana sigue así El partido queda un minuto Vamos a mover la pierna, José Cristian vamos a mover la pierna No se pinta adentro ¡Vamos a ver el partido en 10.000 segundos! ¡Nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos a acoger al balón! ¡Vamos a acoger al balón! ¡Vamos a acoger al balón! ¡Vamos a guardar a verterra, José! ¡Vamos a guardar a verterra, José! ¡Vamos a guardar a verterra! ¡Vamos a guardar a verterra! de los dos partidos vamos a jugar la final que se vayan preparando los que han ganado los partidos que vamos a jugar la final vamos a jugar así los que han ganado